Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es su primera vez aquí, yo soy Valeria y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer unas ondas con un estilo más natural, no tan rizadas como generalmente vemos en las fiestitas, ya sea de 15 años, fiestas de promoción. No, esas ondas no queremos. Así que en el video de hoy les voy a mostrar, es súper sencillo, lo único que sí van a necesitar es paciencia para que les salgan bien las cosas. ¡Vamos con el video! Voy a utilizar esta crema reparadora que también protege del calor y en mi cabello húmedo lo aplicaré. Con ayuda de la yema de los dedos voy a desenredar mi cabello. Luego secaré profundamente con la secadora. Voy a dividir mi cabello en dos partes antes de hacer las ondas. Agarraré una mechita de mi cabello sin llegar hasta la punta. Esto le dará otro efecto al peinado. Yo dejo la tenaza entre 10 y 15 segundos en cada onda porque mi cabello es grueso, pero si tu cabello es delgado no te excedas porque puedes quemarlo. Pasamos el cabello por debajo de la rizadora de esta forma con la tenaza hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ya hemos llegado a la parte del flequillo, tratamos de separar mechones más delgados y hacerlos menos ondulados. Si quieres que tus ondas se fijen todo el día, puedes utilizar un laca. En mi caso, a mí sí me duran. Pero si tu caso es lo contrario, usar laca es perfecto para ti. Hay dos formas de unir las ondas de tu cabello para que sean una sola. Una es utilizando la yema de tus dedos, que es la opción que yo utilizo más, pero también puedes utilizar un cepillo y este le dará aún más volumen si es que lo deseas. Bien chicas, espero que les haya gustado mucho este video. Cuéntenme en los comentarios qué protector de calor utilizan para que yo así pueda probarlos. No se olviden de suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Ya saben que tengo Facebook y también tengo Instagram. Por ahí estamos más conectadas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.